Estoy muy bien, pero muy bien. Me alegro un montón estar acá en esta oportunidad. Hoy volvemos, pero en formato de entrevista, por medio de un mate, como siempre. Así que esperamos a que se conecten y las que puedan estar por ahí. Me avisan si se escucha bien, si se ve bien. ¿Cómo están? Hoy vamos a tener a Miriam Malatini, psicóloga especialista en deporte. Vamos a trabajar y vamos a hablar. Hola, Miriam. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Qué alegría tenerte por acá. Ah, igual, igual de estar, de compartir este ratito y de hablar un poco de psicología y música. Bueno, creo que se escucha bien. Lucas, ¿cómo estás? ¿Nos comentás si se ve y se escucha bien? Así ya confirmamos que está todo en orden. Y que se puede, no hay eco ni nada de eso, así que vamos a esperar a ver eso. Bueno, mientras tanto te voy presentando, Miriam. Psicóloga especialista en deporte. Entendemos muy bien que hay un antes y un después en el acompañamiento, en cada performance, en los deportistas, ¿no es cierto? Así que estoy muy contenta. Quiero que me cuentes, ¿qué te motivó a hacer esta especialización? Bueno, primero, hola Lucas, ¿cómo andás? Y hola a todos los que se vayan uniendo. Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que... Empezar a trabajar con chicos, con deportistas, hizo que empezó a tener necesidad de especialistas, ¿no? Porque eso hay que también tenerlo en cuenta desde ese lugar. Todos tenemos primero la especialidad de la psicología clínica, pero posteriormente yo, uno hace la especialidad de dedicarse al deporte. Para dedicarse al deporte hay algunas herramientas importantes, ¿no? Para poder... También nos vemos cuenta que con los músicos se puede trabajar, porque músicos también tienen un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento desde lo físico, desde la planificación, desde tener que trabajar la motivación. Entonces son todas habilidades... Bien, muy bien, les preguntamos a los que están del otro lado si se escucha bien, si va y viene el sonido, o si está todo el tiempo bien, porque a mí me va y viene el sonido de Miriam, así que pregunto si me pueden responder ahí por el chat, lo agradeceríamos. Yo te escucho bárbaro. Genial, claro. Miriam, por ahí se corta el micrófono. A ver. ¿Puedo ayudar? ¿Escucho un poquito mejor? Sí, hay un poquito de sherlock, pero se puede solucionar. A ver, Miriam. A ver, vamos a probar. Si no los... Ahí se escucha mejor o se sigue cortando. Sí, ahí se escucha bárbaro. Bueno. Lo voy a sostener ahí, a ver si puedo intentar algo. Lo que pasa es que el parlante revoca y mantenerlo vertido. Ok, ok. De mi parte, ¿se escucha bien o pasa algo similar con Miriam, con el micrófono? Ahí va, resolviendo aspectos técnicos. Quiero contar que esto en el músico es completamente natural, resolver situaciones técnicas de audio. Gracias, Lucas. Genial. Y esto es parte del oficio del ser músico, muchas veces a la hora de estar en el escenario. Nosotros no solamente tenemos atención a la música y a lo que vamos a proponer arriba del escenario, sino también a todo este ámbito sonoro y técnico de generación del sonido. Así que no hay problema, le esperemos a Miriam. Nos más acostumbrada de que yo halle. Claro, por eso. Va y viene también, me parece que va y viene. Espera, me voy a poner el micrófono. A ver ahí, ¿se escucha mejor? Creo que sí, creo que ahí va. Sí, bueno, probamos. Y si no, levanten la mano y avisen, por favor. Genial. Bueno, como para redondear, por esto de que fue y vino el sonido, ¿por qué elegiste la especialización? Porque primero sos psicóloga, pero te especializaste en el deporte. Como para redondear y luego las que se van sumando puedan estar al día de lo que escucharon, de lo que fuimos contando. Te recibe un psicólogo clínico, ¿sí? ¿Se escucha mejor, sí, ahora? Sí, ahí sí, va bien igual. No, no tengo más que hacer. Ya me puse el micrófono, ya levanté el celular, qué cosa. Bueno, si te levantas, por favor. Y bueno, y les decía que uno hace la especialidad en psicología deportiva, porque es necesario para trabajar con deportistas o con personas que realizan entrenamientos de alto rendimiento o como actividad, ¿no? Es importante contar con algunas herramientas que nos ayudan a trabajar determinadas habilidades que específicamente tienen que desarrollar. Bueno, Bárbaro, y todo esto podemos decirlo tranquilamente que se puede aplicar al músico, de hecho nosotras hemos trabajado juntas y es evidente el cambio. Ahora, ya que estamos también en el mes de la mujer y todo esto, ¿cómo ves esta situación en un ámbito tan machista como es el deporte, que igual se va transformando y se va refrescando, digamos, ¿no? Y ayornando a la realidad que tenemos hoy. ¿Cómo vivís en el día a día toda esta situación siendo mujer? Yo lo miraría desde dos lugares. Por un lado, depende del deporte que uno mire, ¿no? O sea, el mundo del deporte es muy grande, hay deportes a su vez que son muy chiquititos al lado del fútbol, al lado del rugby, más que todo el fútbol, que es el que lleva más cantidad de gente y entonces por eso más que todo el deporte por ahí. Hay muchas mujeres que tienen una poquita cantidad, que van creciendo, pero donde tiene mucha inserción la mujer siempre depende de la actividad. Entonces, un poco depende de eso, ¿sí? De todos modos, cada vez siempre hay más varones que practican deportes que mujeres por una cuestión cultural, ¿no? Que por ahí desde la familia o siempre es como que más se manda a los hijos varones que sí o sí hagan deporte, aunque todo eso la verdad que ahora está cambiando y mucho, ¿sí? Cada vez hay más nenas, más adolescentes que practican algún deporte. Y después, a lo mejor, lo que más cuesta desde mi lugar es la inserción del rol del psicólogo dentro del ámbito deportivo, ¿no? Que también está creciendo mucho la incorporación, pero no más cuesta desde mi lugar. Tanto, como mujeres, obviamente de nuevo depende el de... Si vos vas... O vas de una manera diferente, que por ahí si vas a un grupo de bailar o un grupo de... Exacto, qué importante, qué importante el cambio. Y quiero compartir, además de música, pianista, yo también juego al fútbol. El cambio lo hacemos entre todos. Y qué importante es el deporte, porque nos renueva, ¿sí? Con un montón de cambios químicos internos en el cuerpo. Y esos cambios químicos también aplican al rendimiento psicológico, ¿no? Qué importante eso. Y que ojalá que esta situación de complejidad, de inserción del psicólogo en el deporte también sucede en la música. Digo, también tenemos esa misma situación clave, que bueno, que hablando de claves, si nos podemos pensar en tres elementos o tres claves para mejorar el rendimiento en un deportista, ¿cuáles serían y por qué? Mirá, son muchas las habilidades que uno tiene que desarrollar, ¿no? Ahí justo. Sí, va y viene. ¿Tenés activados los datos, Miriam? Porque quizás eso nos ayudaría. Creo que, gracias, Dami, que hoy tuvimos también en el comienzo esta dificultad de sonido. No hay problema, les cuento que, obvio, los músicos, además de la situación que tenemos de estar atentos, atentas a lo que vamos a compartir con el público, también tenemos estos inconvenientes sonoros. A ver, Miriam. ¿Para hacer mejor? Sí. Bueno. Vamos a ver. Genial. Dale, seguimos ahora. ¿Te contaba? Vamos a hablar de tres claves, tres elementos claves que me parece que Miriam nos puede ayudar pensando en las performance que podemos aplicar en el deporte y en el rendimiento, ¿cuáles serían y por qué? El deporte y también para todos los que tienen que ver con la música, que sean unidos, son cosas que tenemos que tener en cuenta y que sirven, ¿no? Y que se pueden aplicar en cualquiera de los dos. Tenemos, primero, esto también tiene que ver con cada forma de trabajar, por supuesto, pero primero es el autoconocimiento, para mí es fundamental, ¿sí? El autoconocimiento tiene que ver con que uno sepa cuáles son sus fortalezas y desde las fortalezas pueda mejorar su desempeño. Ese sería como la base. Y a partir del autoconocimiento uno empieza a trabajar un montón de otras cosas, ¿sí? La planificación nos enfoca, esa planificación va con tiempos, con objetivos, con objetivos a largo, a medio, a plazo. Y eso nos hace bien con la motivación, ¿no? Porque cuando uno sabe hacia dónde va, canaliza la energía a ese lugar y trabaja sobre eso, ¿no? Entonces, y saber también, acá me explayo un poquito en motivación, que la motivación no es algo que tenemos todos los días, desde al mismo nivel, que siempre vamos a estar con mucha energía, la gente tiene que trabajar. Sí, hay una creencia de que tengo que levantarme motivado, motivada, tengo que estar, me tiene que gustar todo lo que hago para sentirme súper motivada. Y no, muchas veces eso no está disponible en a priori, ¿no? En una situación a priori, pero eso se puede trabajar, que una de las cosas que trabajamos en el espacio que teníamos, por ejemplo, con tanta diversidad de situaciones con las cuales yo estaba viviendo, una era la motivación de acá a el examen o el concierto o la preparación de un repertorio. ¿Cómo y de qué manera, a pesar de todo? Porque esto, la vida cotidiana también nos pasa por encima a veces. Y tenemos que poder tener herramientas y personas que nos ayuden a aplicar esas herramientas, que me parece que ahí es donde está la clave de sostener ese alto rendimiento. Y eso de la motivación creo que es fundamental. Sí, porque entender que no siempre vas a estar y te vas a levantar con ganas, a pesar de que sea lo que más te guste hacer, y a pesar de que sea el sueño de tu vida lograr algo de eso. Entonces, muchas veces, cuando uno entiende esto y trabaja esto, sabe que hay que apelar a la voluntad, les digo yo, ¿no? Hay que agarrarse de la voluntad y si uno está organizado y sabe hacia dónde quiere ir, no le da lugar mucho a todas las excusas que nos aparecen, esos días que estamos un poco con menos energía, y nos ayuda a cumplir el tener todo planificado y con objetivos claros. Y después otra cosa que hay que trabajar mucho y que siempre nos ayudan a estar confiando, el saber que si uno tiene que reconocer los pequeños logros que uno tiene día a día, y con esos pequeños logros uno va haciendo como una basecita de confianza que nos para más seguro ante cualquier desafío, y nos ayuda a tolerar mejor las cosas que no salen como nosotros esperamos, ¿no? Con la tolerancia, la frustración, aprender a manejar, gestionar mejor las emociones, Eso que yo llamo los premios. Una vez que logro hacer esto, aquello y lo demás, premiarme, no sé, a mí me encantan los chocolates. Después de que termino de ensayar y hago un tremendo ensayo, me premio primero por la constancia. Como recién dijimos, la organización es clave para todo. Digo, nosotros no tenemos tan desarrollada esa organización como en el deporte, porque en el deporte se comparte. Digo, tenemos el entrenador, tenemos el psicólogo deportivo, tenemos el kinesiólogo, el fisioterapeuta. Después, depende del deporte, como vos decías, tenemos el entrenador general, o estas intervenciones que podemos hacer como jugador individual. Pero en la música, tenemos el hola profesor y se nos terminó el mundo. Entonces, nosotros, como músicos, como instrumentistas, muchas veces tenemos que desarrollar todas esas áreas que en el deporte están sectorizadas. Claro, y que cada persona es un mundo de aprendizaje, nosotros lo tenemos que apropiar en uno solo. ¡Qué difícil! Difícil y también el tema de esa relación que se conforma entre el profe y ustedes, ¿no? Que son solamente esas dos personas que intervienen. Porque por ahí, como vos decís en el deporte, está el entrenador. No en todos los deportes, vamos a ser sinceros, ¿no? Siempre todo... A ver, hablamos de alto rendimiento, los ex... El prisionista, por un lado, el psicólogo, y no todos buscan. Solamente muchas personas tienen el entrenador. Entonces, la importancia de la comunicación entre ese entrenador o entre este profesor, en el caso de los músicos, y el practicante es muy importante. Muy importante tenerlo en cuenta, muy importante que sea una relación que sea sana, que haya buena comunicación. Es fundamental la comunicación siempre entre el entrenador y el practicante. Y, a ver, ¿nos pasa en el deporte, como nos pasa en la música, que no siempre es tan sano el vínculo docente y alumno? ¿Cómo, si nos pensáramos en paralelo con el deportista, ¿no? Un tenista, una tenista, con su entrenadora. Esto de estas situaciones complejas que se dan, ¿se dan también ahí? Sí, sí, ¿se dan? Entonces, cuando hay una relación por ahí, y se trata de trabajar mucho también como en grupo, a pesar de los deportes individuales, hay mucho trabajo en grupo. Entonces, por ahí también el grupo contiene y ayuda a ver cosas que a veces no están siendo del todo sanas. Pero sí, hay casos, por supuesto. Bueno, como para no sentirnos tan solos, solas en estas cuestiones, que de a poquito se van a ir transformando, y que siempre digo, el cambio lo hacemos nosotros. No tenemos que mirar afuera a la culpa del otro, no, no, no. Nosotros somos protagonistas de este cambio, y de a poquito se va a ir transformando. Bueno, como para ir cerrando, y conocer a Miriam, pero desde el otro lado, porque primero somos zonas, después vienen todos los títulos. ¿Nos querés compartir alguna experiencia que te haya marcado en toda tu trayectoria profesional? Miriam, no sé si hay una experiencia específica. No sé si hay una que me haya quedado marcada. Yo creo que son como varias instancias que a uno le van dando cuenta de de las cosas lindas que te da el trabajar, bueno, en la profesión que uno eligió y que a uno le gusta, y que a su vez te haces ir investigando un poquito más y aprendiendo un poco más. Un poco tiene que ver con por qué yo decidí esto de empeñar. Bueno, mira, a veces ver entrenadoras que son entrenadoras y que de golpe van a ser pro un grupo de adolescentes o de niños que les cuesta mucho manejar o que les cuesta mucho trabajar. Que hay que trabajar y que hay que contener. Sí. Creo que se fue un poquito el audio, a ver si al resto también se le fue, pero venía bastante interesante. Me encantó esto de cómo fuimos... Ahí va, me parece que ahí sí. ¿Al resto nos pueden comentar? A ver si se escucha, no se escucha. A ver, ¿se escucha mejor ahí? Sí, creo que sí. No, y que dice esto, ¿no? Grupo de padres también, que hay que contener y que tienen que ser colaboradores de la actividad de sus hijos y que muchas veces la ansiedad o las presiones de los padres terminan perjudicando a sus hijos, que también en el ámbito de la música se da. Sí, que esto que está... Gracias, Sara. Esto que estás mencionando, los padres. Bueno, hay un... Uy, bueno, perdón. Bueno, esto que estás mencionando de los padres es clave, sobre todo por esta cuestión de que en la música tenemos los padres y él o la docente, nada más. Y no tenemos otras referencias, tenemos la situación del padre y la madre y el hola docente. Y si esto es un círculo vicioso que no nos ayuda, que no es muy sano, que digamos, se torna tremendo el vínculo. Y que después, a lo largo del desarrollo del hola instrumentista, músico, o el desarrollo que hagan en la música, esto se replica. Y psicológicamente se realiza como una especie de escenas matrices, escenas copias que los vamos sosteniendo en la vida de profesional. Qué importante es lo que estás diciendo, porque en el músico es tal cual. Sí, sí, y que la verdad que con talleres, con trabajos con los padres, que uno los pueda contener y que sean realmente, que acompañen a sus hijos y que nos interfieran, uno modifica mucho eso y baja mucho la presión sobre los chicos. Entonces, también ese trabajo hay que tenerlo en cuenta y bueno, y de alguna manera acompañar a los chicos, ¿no? Así que me encanta. Algo que quería es compartir algo más que hayas visto de la similitud entre el músico, de lo que hemos trabajando, le contamos al resto. Nosotras trabajamos durante todo el año pasado en un proceso de incorporar herramientas del deporte al músico, porque yo estoy convencida que compartimos un montón de elementos de alto rendimiento como el deportista, lo que pasa es que en la música todavía no hay un gran desarrollo aplicado, porque sí hay, hay, hay que decirlo, hay una psicología desarrollada para el músico, pero no es lo más común o lo más normal de aplicarlo. Quiero que nos cuentes, Miriam, ¿cómo aplicamos las visualizaciones? Porque para mí fue un antes y un después y con esto cerramos. Bueno, la verdad que sí, que hicimos un lindo trabajo con las visualizaciones, la visualización es una herramienta que desde la psicología deportiva está muy trabajada y que no es solamente imaginarse, en el caso de los músicos, imaginarse lo que van a tocar, sino que tiene que ver, o la actitud con la que uno va a estar, sino que tiene que ver con un ejercicio que se entrena, donde uno trata de incorporar toda una situación lo más real posible con todos los sentidos y en base a eso trabajar o la pieza musical que quieren trabajar o la actitud que quieren lograr ante un escenario o ante desenvolverse en un examen o en un concierto, en lo que sea. Y bueno, y nosotras creo que hicimos un lindo trabajo y muy organizado, ¿no? Bueno, con Aye, imposible no ser organizada porque ya es todo, todo plan, es bueno, el trabajo hicimos también, flexibilizar. Porque los músicos, por ser tan perfeccionistas también, eso les genera mucha presión y todo tiene que estar muy en sus horarios, por supuesto que depende de la personalidad de cada uno. Al igual que en los deportistas, hay deportes que son extremadamente minuciosos y hay otros que son como más de equipo donde el funcionamiento es distinto y las personalidades van a ser distintas. Pero en estas personalidades así como muy autoexigentes y perfeccionistas hay que enseñarles a flexibilizar a pesar de que sea bueno planificar, ¿o no? Exactamente, más claro imposible porque obvio, levanto la mano cuando dicen organización, perfeccionismo, digo, y hay muchos acá que también la van a levantar porque es lo que aprendemos, nosotros somos lo que aprendemos y una vez que entendemos eso también entendemos aprender a transformar y esta palabra que está muy de moda pero es muy real, deconstruirse y buscar el camino que nos amulde a esa realidad que estamos buscando en este momento, digo, si yo sé que esto hasta acá me funcionó pero de acá para adelante no me hace bien, no me acompaña, no me dan los frutos que yo estoy buscando, bueno, buscamos incorporar al equipo, digo yo, personas que puedan ayudar a transformar eso y para mí es muy pero muy importante refrescar ese equipo porque esta magia del internet y de las distancias acortadas en la tecnología nos permite poder tomar e incorporar al equipo literal personas con aires nuevos, ¿no? Permitió conocernos a nosotras. Así es, así que, bueno, agradecida enormemente Miriam que estés acá compartiendo este momento y esperemos que en otra oportunidad nada se pueda repetir. Espero que lo hayas pasado lindo y el resto que le haya gustado. Bueno, muchas gracias a todos, me encanta que empecemos a compartir y a que esto, ¿no? De abrir a nuevas cosas y que la psicología deportiva tiene mucho que aportar a la parte de la música y ya nos queda algo nuevo, esto de la visualización tenemos que hacer otro y trabajarlo bien. Claro que sí. ¿Cómo te encontramos? Si hay un músico, una música que quiere trabajar con vos, ¿cómo te encuentras? ¿de qué manera puede acceder a contactarte? En mi red es psicodep.mm y cualquier cosa ahí entran, mandan un mensajito y yo me pongo en contacto con ellos. Bueno, así que tenemos acá disponible a Miriam Malatini, psicóloga licenciada en el deporte y le mandamos un beso, gracias a todos y a todas por haber estado del otro lado. Gracias a todos, chau Ash. Chau, chau.